Más bien proponer justamente de esta y por eso que estábamos, que les estábamos contando de las bondades de este lugar. Porque mira, lo que queremos es que nos ayuden en este proyecto. Acuérdate. Está muy lindo esto. Yo creo que la verdad les va a decir que sí. Ni cagando, la abuela es así. Oiga. Puede ser un buen negocio, yo no se los voy a discutir porque nosotros no entendemos tanto hotelería tampoco. No es que estemos en ese negocio. Nicolás, ¿quieres vino? Muchas gracias hija. Salud. Pasemos una copita. ¿Cómo durmiste? Bien, pero no hay agua. ¿Cómo no hay agua? No hay. Nicolás. Espera, ayuda al pobre que está mirando aquí. Es que un problema de clase, de pertenencia, no sé. ¿Y cuál eliges tú? Esta por suerte. Era esa. No. Yo voy a solucionar este problema. Estoy chato. Me quiero ir a sentir. Me asco tú esto. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?